No lo escuchas, ¿creen? Espera, ya, ya lo encontré Se me cayó el arete Es un degenerado Es sinvergüenza Ya, levántate Ayuda Esa muchacha necesita ayuda, hermana ¿Qué hacemos, hermana? Ay, mira, hay una patrulla Ya sé Mira, ese auto lleva el doble velocidad Además van con la música muy fuerte Seguro van alcoolizados Vamos Vamos Se pararon en esa casa, hermana Vamos Dios mío, ayúdame Ay, Dios mío Por fin le voy a sacar provecho a tu hija Ya encontré el comprador para él No, 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 por favor Mira, yo te prometo que voy a trabajar mucho más Y voy a traer mucho dinero para la casa Pero no te lleves a mi hija, por favor Ella lo que es un estorbo para mí Un parásito Te lo suplico ¡Cállate! Aquí se va a hacer lo que yo diga La voy a vender y punto Mira, yo no te lo voy a permitir ¿Entendiste? ¡Ciérdate! Tú Permitirme algo Aquí se va a hacer lo que yo diga Y me voy a encargar primero de ti No vas a arruinar mis planes ¿Dónde dejé las olas de la última vez? ¡No! ¡No, por favor, no! ¡No! Papi, te tengo mucho miedo Tranquila, mi amor No puede ser, hermana Este hombre está dominado por el mal Es el mismísimo ángel caído No podemos dejarlas solas Voy a entrar ¡No, no! No, hermana No tiene que ser tan imprudente Le puede pasar algo Hermana, tenemos que salvarlas No podemos dejarlas Esas dos almas indefensas Está bien Tranquila ¿Quién es usted? ¿Qué es aquí en mi casa? Ay, tranquila, por favor, silencio Vi la señal de su hija Estoy aquí para ayudarla, ¿sí? Gracias Pensé que nadie vendría a salvarnos de mi padrastro Hermanita, de verdad va a ayudarnos Ay, sí, sí Tranquila Ahora sí voy a ser muy rico ¡Vámonos, vámonos de aquí! No, hermanita, escóndase Porque si la ve Le va a hacer mucho daño Ay, ¿entonces? Aquí, aquí ¿Qué fue eso? No fue nada, mi amor Nada, nada Escucho una voz Dime de quién fue ¿A quién escondiste de aquí? A nadie A nadie, mi amor De verdad Yo abro, mi amor Yo abro Ni lo pienses Me escondas en el cuarto ya Sí, sí Vamos Vamos Buenas tardes, hermano Somos de la iglesia del barrio Y venimos a pedirle una pequeña colaboración Para la llegada de la Virgen María No No estoy interesado Hermano Usted tiene un buen corazón Colabórenos Está bien Venga esto Y váyase Muchas gracias ¡Espera, hermano! ¿Me podría prestar su baño? Lo que pasa es que he caminado mucho ¿Que voy de salida? Le prometo que rápido Está bien Pase Al fondo a la derecha Muchas gracias Es muy amable usted ¿Quieres una puerta? Más les valía Apórense En cuanto yo salga del baño Seguro las va a ir a buscar a ustedes en la habitación Miren Por ahí Por ahí Sálvense Venga Venga, les ayudo Ey, apúrese Vente, vente aquí Sí, señor ¡Ya salgo! Vente, vente Muchas gracias, señor Dios lo bendiga Espere ¿Por qué camina así? Hermano Lo que pasa es que he caminado Todo el barrio pidiendo la colaboración Y me duelen en las piernas Es eso Entiendo, hermana Pero Esto está muy extraño Me voy a apagar No me vas a arruinar los planes Este es el carro de las monjas Por favor, ayúdennos Mi hija está adentro, corre mucho peligro Por favor, ayúdennos Mi hermano se ha atraparado a mi padrastro Suéltame Me la van a pagar Como las entrometidas Vamos, camínenme Muchas gracias por salvarlo Si no hubiera sido por ustedes Yo no sé qué hubiera pasado de nosotros No te preocupes Eres muy inteligente y valiente Gracias a eso las dos están bien Sí, tranquilas Hijita Por favor, perdóname Por haber traído A ese hombre a la casa Te prometo Que de hoy en adelante Todo va a cambiar Vamos a ser muy felices Hermanitas Gracias Sin su ayuda No hubiera sido posible salir de este infierno Tranquilas Ahora todo va a estar bien Nunca pierdas la fe Porque Dios siempre envía Un ángel como una flecha de luz Irrumpiendo la oscuridad de las adversidades Que estés pasando Ese muy cuidado En las camions Proponominas No...